Yo creo que hay que ser coherente, en la vida hay que ser coherente. Si yo estoy defendiendo, por ejemplo, pongo un ejemplo, que no ataquen a los gordos, que no se burlen de los gordos como hacen en el programa ese, que no sé si es del canal de ustedes, no sé de qué canal es. No, en cuestión de peso. Sí. Que los toma como si los gordos fuéramos p***tudos. Aparte hacen cosas que son, le hacen hacer el ridículo. No, 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 no. No estoy en contra de eso. No estoy en contra, en contra de los dos. Y una vez en el programa de Mirte Alegrán se lo dije así en cámara, cormilló. Es un horror lo que están haciendo. Digo, no tenés justificación, porque dice, no, 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 como que no era la producción de él. Pero vos sos cormilló, hermano, y vos estás permitiendo de alguna manera que los hagan saltar como vikingos, gritar, hacer payasadas, como saltar todo frente al obelisco a ver si lo pueden, no, al obelisco no al Congreso. Si lo pueden mover.